Astele.tv Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carla Barahona y en ausencia de mi querido Fernando Vigorito, que es el conductor titular de este programa, les doy la más cordial bienvenida a Días de Estrellas. Bueno, pues hoy vamos a tener un tema glamuroso, un tema espectacular, como son los festivales de cine. Y para eso hemos traído a dos invitados de lujo, dos productores sensacionales multipremiados del cine mexicano, que ahorita se los vamos a dar a conocer. Y también vamos a hablar de una película que hice en Campeche, que fue La diosa del mar, película que fue motivo también para estar en uno de esos festivales. Y bueno, antes que nada, quiero presentarles a mi compañera, que ahora sí, verdad, ya está con nosotros, como todos los martes, que es Patti Machor. Bienvenida, Patti. Carlita, muchísimas gracias, qué linda, de verdad, en esa presentación. Pues yo feliz de estar en un día más, en Días de Estrellas. No, y yo feliz de que ya vengas al programa, porque todos los martes me ensartan nada más a mí, ¿verdad? No, no me ensartan, yo vengo con muchísimo gusto de estar con todos ustedes. Pero también me da mucho gusto, Patti, que ya estés con nosotros. Qué bella eres, Carlita, ahora sí que por dentro y por fuera. Y bueno, pues estamos hoy de lujo con estos invitadasos que tú nos hiciste favor de, ahora sí que de presentar. Claro que sí, nos los vamos a presentar ahorita con todo el honor que se merecen. Ya es la segunda vez que están con nosotros, ya los conocen. Pero aparte, queremos que nos digan todo ese sentimiento, todo ese sabor, todo ese glamour que se siente estar dentro de un festival. Esto es algo muy, muy padre, porque es el antes, el estar, el después, el cómo lograrlo, cómo llegar, cómo tener un proyecto, cómo presentar. O sea, son tantas cosas, tantas dudas y tanto aprendizaje que podemos tener de ellos, que ahorita lo vamos a presentar con este mantén largo que tenemos aquí. Primero que nada, aquí a mi derecha, al señor Francisco Autón. Maravilloso, doctor, bienvenido, mi querido Paco. Gracias, muy amable por la invitación. Y otro invitado de lujo que me pongo del sombrero y me pongo de pie para presentarlo, que es mi queridísimo, multipremiado, productor de cine, Ramiro Meléndez. Bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Estoy feliz de estar acá. No, yo más feliz aquí con ustedes, cabamba. Aquí, mira, te podemos ligar, Patito, agarra el brazo de acá y dos y dos son cuatro y ya saben, ¿no? Y cuatro y dos son seis y bueno, así nos podemos salir. Pero no, va a ser un programa muy interesante, Pati, porque sabrás, aquí con esos señores productores, queremos, Ramiro ha estado con películas tan tremendas como Mecánica Nacional, Presagio, Esperanza y Caridad, el Castillo de la Pureza, etcétera. Y sobre todo, queremos que nos cuentes, mi querido Ramiro, tú que has estado en Cannes, que has estado en los festivales de Cartagena, que has estado, bueno, en todo el mundo. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo has llegado ahí? Cuéntanos un poquito de todo este globo. Bueno, mira, todo surge primero de la posición como productor que tengas y el tipo de cine que deseas hacer. Si deseas un cine comercial, pues bueno, tiras una parte comercial, buscar romances, cosas por el estilo, pero cuando te interesa... Voy a hacer un tantito, un paréntesis, o sea, como productor, tú desde antes dices, esta película la quiero para festival, o la haces y de repente queda tan bien que entra a un festival. No, no, no. O puede ser las otras alternativas. Está muy pensado. El cine se hace para entrar a festivales, el cine importante se hace para ir a festivales. Como ya de entrada, ahí nos vamos. Porque además es encontrar los mercados mundiales. O sea, cuando tú vas a un festival y tú, ponle que ya no ganes, que llegues a una final, se hable de tu película, hay cantidad de compradores de cine que te llegan y te vengo de parte. A mí me pasó en Terán, en el Festival de Terán, donde me llegó un señor que dijo, soy representante de Carlos Ponte. Y hablé con el señor Ponte y me dijo que le interesaban mucho sus dos películas. Las que yo llevé a Terán, Irán. ¿Cuál serán? Eran Mecánica Nacional y Presaje, precisamente. Entonces, esas dos películas las compró para Itán y Carlos Ponte. Entonces, las vendí muy bien. Las comercializó. Ah, o sea, ricachón, aparte de buen productor y todo. Pero no, no, no. Acércate un poquito más ahí para que tú te tienes el chance sin ir. No, no, no me hizo mucha oferta, no. La verdad, sí, pagó muy bien porque Italia es el segundo país más importante en mercado. Después de Estados Unidos, es Italia el que sigue. Entonces, sí, me las pagó muy bien. Pero yo tengo un amigo en Roma que es amigo hace muchos años, que se llama Mario Chiquigori. Y Mario, yo llegué a Roma y esa misma noche fue la cena con Carlos Ponte, donde ya negociamos el asunto. Y yo muy emocionado le hablé a Mario Chiquigori, mi buen amigo. Dije, fíjate que anoche cené con Carlos Ponte. Dije, ¿por qué? Dije, fíjate que pasó lo de Terán y todo, hizo una oferta de Terán. Y entonces llegué al festival. Que Carlos Ponte es el esposo de Sofía Loren, ¿no? Claro. Ese fue el reclamo de Mario Chiquiori. ¿Por qué no había ido Sofía? Lo curioso es que sí fue Sofía. Ah, sí fue uno. Por eso me pagó menos dinero, porque la idiota de mí me la pasé escurriendo, bababía. Viendo a Sofía. Claro, entonces. No, es muy buena argumenta. Carlos Ponte dijo, no, ya ves, si mal no andaba. Fue muy chistoso, porque me dice Mario, ¿dónde cenaste? Dije, un restaurante que canta ópera. Ah, ya sé cuál es, estupendo restaurante. Me dijo, ¿cuánto te pagó? Tanto dinero. Pero, ¿llegó a Sofía? Dije, sí. Con razón. Por eso te pagó. Ya ven, amigos, cómo se hacen los business. A ver, Carlos, tú fuiste a un festival de cine y estabas ahí con Champagne. ¿También te va a decir que te dieron menos dinero porque estabas en Champagne? No, no, al contrario. ¿Pedieron más? No, no, pero es algo muy interesante de estar en los festivales. Pues yo, bueno, ya sabes, nunca, me gusta hablar mucho así de mi persona, ¿verdad? Pero eso es algo fascinante porque gracias a una película que hice, que, como ustedes saben, que es La diosa del mar, tuve la oportunidad de entrar a este festival en Nueva York, en donde fui premiada que nos gotan awards, y donde tuve la oportunidad, o el honor se puede decir, de pasar la alfombra roja con los grandes productores de cine, como son Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y González Iñar. Entonces fuimos los cuatro productores mexicanos premiados. Y por eso estamos hablando ahorita del glamour de lo que es el festival, porque lo he sentido, he estado ahí, he tenido la oportunidad de convivir con grandes estrellas del cine americano independiente, en este caso, como Sean Penting, Robbins, Edward Norton, etc., ¿no? Fueron todas las estrellas del cine americano independiente. Por eso me atrevo a preguntarle la sensación de un Cannes, de un Cartagena, de, que digamos, de los Óscares. O sea, son oportunidades únicas, de que aparte de que ves tu película, de que te premian, de que tienes todo de conocer a tanta gente. Es algo tan maravilloso, ¿cómo te puedes relacionar con otros tipos de personas de otro nivel, de otros países? Y eso realmente, Ramiro, es muy importante, ¿no? Como también de Román Polanski, que tuviste el placer de conocerlo, ¿oyen? Sí, nos hicimos una gran amistad, Román. ¡Qué bien! Pero fíjate que hay algo muy interesante dentro del festival, porque empieza por una película que tú quieres hacer, y que esta película es para festivales por la calidad del escritor. Y en el caso de Presagio era García Márquez. Entonces, ya hay una garantía cuando tú traes una obra de esto. Pero a la vez es una gran responsabilidad, porque tienes que verdaderamente darle el costo a esa producción, si es que de verdad quieres que vaya a representar a tu país, al mundo. Ajá. Pero en este caso, por ejemplo, lo mío fue muy diferente, porque cuando me hablaron del festival, fue para hacer, yo estaba inclusive en postproducción con La Diosa del Mar, entonces lo que dije, tengo un documental ya terminado para enviarlo, que fue lo que yo mandé, que hice en agradecimiento por el apoyo que me dio el Estado de Campeche, que nuevamente le doy las gracias por el apoyo a la película, y fue lo que mandé al festival, allá lo vieron ellos, y ya cuando a mí me hablaron es porque ya estaba, ya había salido. Seleccionada. Seleccionada, exactamente. En este caso, ¿cómo mandas tú el proyecto? Fue muy atropellado. Mira, yo terminé de filmar la película y no tenía ni idea de que... Primero había un antecedente demasiado grave para el cine mexicano, que el cine mexicano llevaba 16 años sin ser invitado a ningún festival. No consideraban que tuviéramos un cine en una industria que generara una película, o pariera una película digna de competir a esos tamaños. Cuando estás hablando de esos festivales, estás hablando que vas a competir con lo mejor, con lo mejor, con los productores más fuertes, que además el puro nombre de ellos pesa en un momento de decisión. Entonces, yo estaba editando la película cuando llegó la invitación a la Secretaría de Gobernación Directo a Cinematografía, donde invitaban a la película Presaje realizada en México. Entonces, me llama a mí en ese momento estaba el licenciado Irán García Borja, me dice, oye, Ramiro, estás invitado a San Sebastián. Estaba muy emocionado porque en ese momento estaban los Chichiverri en el poder y me habló Rodolfo y me dice, oye, ¿estás invitado al festival? Dije, sí, me lo acaban de comunicar. Pues no sé qué hacer, yo creo que no alcanzo, porque me faltaba terminar de editar, me faltaban mes y medio, tenía que mandar la copia para que la vieran, porque ese tipo de festivales mandan delegados. Pero como yo estaba fuera del rango, o sea, yo estaba ya, ya habían mandado los delegados al mundo a ver películas, y las películas que seleccionan esta película y esta otra. Entonces, llega el festival, llegan las invitaciones oficiales. A mí porque se ven que no era de García Márquez. Entonces, por eso me dijeron, bueno, tiene que estar más o menos buena, obviamente. Claro. Entonces, me dijeron. No, y hablando de un García Márquez, obviamente que ya tenías algo de camino. Claro, ya veo lo que decía de los, el peso de los. El peso del nombre. Del nombre, claro. De un premio Nobel. Bueno, bueno, entonces, bajo ese tenor, tuve que empezar a acelerar, y aceleré tanto, pero no pude acabarla. Yo no pude ponerle música a Presagio. Presagio es una película que no tiene una sola nota musical. Pero si no, no la alcanzaba. Es más. Si no, no entraba. No entraba. Tiene que llegar un término. Entonces, es más, yo digo que mi película se fue húmeda del laboratorio. Se embarcó para que llegara tiempo. Yo digo, mi copia se fue húmeda. Porque salía del laboratorio y se aumentó apenas, y yo nunca se ponía la música. Tuve tiempo. No solamente eso. Ya viene con el entusiasmo que generaba ser invitado a un festival internacional del tamaño de San Sebastián, que está considerado el segundo festival del mundo. Entonces, ya era una responsabilidad muy grande. Ya te atacan los nervios, la sensación, si estuviste bien las cosas. En fin, hay una serie de cosas. Y llegas al festival y de pronto llegas al festival y te ves toda una ciudad empapelada con gigantescos pósters. Y cuando ves que tu película está a un lado, y yo entendí por qué está a un lado, pues que algo pasa. Me puso más nervioso, pero resulta que era el orden en que se iban a presentar. Tres años cerraba el festival. Precisamente porque llegó de última. Bueno, entonces... Pero para mí era que lo estaban haciendo de un lado, ¿verdad? Es gigantesco el letrero. Entonces, ya empiezas a ver la gente que habla. Cuando sabes que va Carlos Pound, llega un dino de Laurentiis, ya estás trabajando contra los girasoles de Rusia, y contra el gran Galbi, y los Badlands, y ves el material que está allí, con el que vas a competir, obviamente te entran dudas. Yo sabía que yo tenía una gran película, porque además yo no había acotejado en ninguna otra parte. Entonces, cuando llega el momento del festival, empiezas a ver lo que está pasando, y es caracoles, estoy compitiendo con películas de 40 millones de dólares, con 50 millones de dólares, con 80 millones de dólares, es caracoles. ¿En dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? Ahorita nos vas a seguir contando, amigos. Como ven, tenemos monstruos en el programa, porque el programa es monstruoso, es tremendo. Entonces, en algunos minutos más, volvemos con ellos, y volvemos con ustedes. Haztele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oscar. Oscar. Pero el Oscar no las recibe. ¿Por qué? Porque cuando las ven dicen no tienen la calidad. Aparte cada país selecciona su material y propone. Es cuando viene un delegado y dice ok no no ofreció México por ejemplo o cualquier país latinoamericano no no nos interesa o no no nos nos đâu도 van no tiene nivel que tiene ustoro San Sebastián o Carlos Vivari o Berlín o Tashken, en fin que son oficiales que conozco que he participado en ellos pero se requiere un nivel saben cuál es el nivel y por ejemplo esto que acaba de decir Paco, de ese pequeño corto que hizo, nosotros tenemos una palma de oro en México de un chico mexicano Carrera, que es un compañero talentosísimo que mandó un corto de tres minutos acá y se ganó la palma de oro eso es lo que te digo, que no sabes el talento que hay como algo que hagas y que tengas la oportunidad de enviarlo de darlo a conocer, eso es muy importante tenemos que acabar lo que tú decías ahora Carla, hay que ver el cine porque no puedes meter en un cajón la cosa, es que es cine mexicano o es que pura comedia pasa comedia comercial yo pienso que hay que ver de todo hay que tener una óptica plural definitivamente y eso es muy importante, ya cuando te cotejas y tú sabes que le estás ganando a señorones del cine, sabes que tienes el talento y el país tiene la capacidad de hacer ese gran cine de competencia mundial así es amigos y tampoco que se dejen influenciar de que porque es una película americana o algo con el presupuesto que es tan caro, que hablamos de millones de dólares también, en México a lo mejor no tenemos ese presupuesto pero si tenemos el talento y las ganas y el amor para hacer buenas películas pero además lo estamos demostrando, está Carlos está Guillermo el señor Guillermo de todos los señores mis amigos mis coagnes ahí está con Roma en cada año cada año el chivo que es un genio el chivo del CCC con unos grandes profesores pero sobre todo de talento natural del chivo es verdaderamente impresionante ver que un muchacho de ese tamaño de esa humildad y seriedad que tiene el chivo para tomar su carrera nos está demostrando a México completo que tenemos los mejores talentos también a cualquier nivel no nos comparemos sencillamente tenemos un talento muy superior al común denominador bueno una cosa es el talento y otro todo lo que es la industria pero bueno ahí está por ejemplo Cuarón con toda la industria de Hollywood atrás hace una película como Roma pero el talento de Cuarón y el reflejo de su propia vida ahí en Roma hay una industria atrás que esa es la que no tenemos en México pero yo diría algo Paco yo estoy de acuerdo contigo pero yo te diría algo que es bien importante los que marcamos una forma de hacer cine porque algo que llama la atención de los mexicanos que estamos dignamente representados no solamente por estos directores sino por un gran fotógrafo es la forma en que se hace cine en México tenemos una gran velocidad un gran ingenio para recortar presupuestos y hacer una cosa muy cara y el ingenio de nuestros técnicos no podemos olvidar nuestros técnicos que son aquí han venido producciones americanas muy importantes donde han tomado grandes técnicos mexicanos para hacer efectos especiales tenemos el caso de un hombre llamado Caballo y el Fibi y 8000 dunas dunas que el dolor de laberante se dijo quiero comprar los churubus ahora entendamos que finalmente nuestro error es que no tenemos exhibición de nuestras películas es difícil crecer algún día eso es algo por lo que tenemos que pelear también volviendo a los festivales las películas mexicanas salen muy poco a los festivales ¿por qué? no porque no tengan calidad ni porque tengan contenido sino porque no son invitadas porque nuestra industria no está todavía a ese nivel si no cacarea la verdad es que no cacareamos porque seguimos el el prurito de que ay somos un país subdesarrollado latinoamericano y esto mira yo que he paseado por toda América Latina afortunadamente el único es que no conozco se llama Belice no sé por qué se me escapó ya puedes conocerlo yo pues cotejo y asistí ahora me hacen el honor de llamarme como jurado y este y voy y cotejo con toda tanta gente latinoamericana con tantísimo talento claro y siempre estamos protestando por eso pero por qué no tenemos una cabida fuerte en México que es nuestra punta de lanza de América Latina esa es la punta de lanza en México entonces algo nos está pasando no sé es que somos indolentes o no tenemos la fuerza miren yo hice una película con el productor que hizo Love Story con esta chica Holly McGraw y Ryan O'Neill él hizo una película conmigo como producción que le hicimos en Durango y yo mandé a Jorge Bon lo mandé como director porque hubo un problema con el anterior director entonces me llamaron del banco y dije bueno yo me voy a dar un cargo de esa pandícula y le pedí a Jorge aquí está el guión tomas un vuelo dentro de dos horas y te vas a Durango y te lo des en el camino hizo una película pues era una película pequeña pero estando hablando con el director el productor de Love Story estábamos cenando en Durango y me dice son extraordinarios los técnicos mexicanos claro que lo son y aguantadores chambeadores entonces mire yo la verdad es que no entiendo esto que acabo de poner en tela de juicio con ustedes porque en México no tenemos esa fuerza dijo mira Ramiro es muy sencillo ves esta mano mira hizo así que es eso dijo es México los americanos somos esto oye la diferencia de golpe estamos unidos ustedes no estamos unidos cada uno que buena metáfora que bárbaro cada uno anda por su lado y eso si es cierto o sea cada uno se anda rascando y viendo como le hace para hacer su proyecto ahí están las proyecciones del cine o sea llegan las grandes cadenas y le dicen los cines tengo 50 estrenos pero tengo películas que llevan dos mil cines dos mil salas entonces el exhibidor dice bueno se los voy a dar a ellos porque ellos me van a dar dinero pero la película mexicana no tiene esa salida entonces mientras no estemos en ese tenor y busquemos esos lugares y tengamos temas ya muy diversos porque el problema es que estamos encasillando en unos temas yo digo por ejemplo la época del oro del cine mexicano es una después que pasó vino Mauricio Garcés y después vinieron los videohomes y ahora vienen todas estas comedias románticas son épocas y son de negocio sí claro pero dentro de lo comercial yo creo también podemos armar un equipo como lo estamos armando para poder salir a ser fuera de cámaras ahorita les comentaba un caso que me pasó a mí con un monstruo del cine Román Polansky que hicimos premio el premio fue un patado con una película de él que se llama Chain of Time y Dona Mía y ya en la premiación que salimos pues ya la famosa copia y la despedida y todo me jaló un lado me agarró un círculo me dijo me gusta más tu película que la mía esto es cierto a mí me pasó yo estuve en la reseña mundial de cine presentando videoclips y me dijo un director que se llama Steve Barron que tiene una empresa muy grande que se llama Lime and Lights y me dijo ¿y qué haces en México? yo también digo hay que irnos a otro lado ¿cuánto te costó el videoclip que hiciste? le dije pues como 500 dólares ¿y qué haces en México? o sea no puedes hacer cosas de tanta calidad con tan poco dinero son los recursos que tenemos volvemos a lo mismo los tengo volvemos a lo mismo y volvemos en unos instantes más con ustedes queridos amigos a seguir hablando de lo que es nuestro cine mexicano y nuestros festivales con nuestros grandes invitados haztele.tv haztele.tv chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Gracias por ver el video. 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 Lo prohibido. Lo prohibido, lo prohibido es lo más divertido. Lo prohibido, lo prohibido, lo prohibido me gusta contigo. No seas lo prohibido. No seas grosero con los muchachos, Raúl. Ellos solamente son amables con los muchachos. Cuéntame, ¿qué? ¿Te has acostado con los muchachos? ¿Qué clase de cosas? ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos te enoja. ¿Qué diablos te enoja tanto que Andrés o cualquiera de sus amigos me busque? ¿Qué? Quieren verme bailar. ¿Tú no vas a ir a ninguna parte. ¿Ah, no? No. No... Impídemelo. nos manden sugerencias, que nos hablen, que nos digan a días de estrellas qué temas nos sugieren, mis redes sociales, Carla Barahona Romero, mi página social, búsquenme por Facebook, por Instagram, por Twitter, por todos lados, Pati, da tus redes sociales también. Pues aquí estamos en las redes sociales del programa y lo que nuevamente insistimos, Carlita, que nos manden sus comentarios, sus sugerencias, los temas de los que quieren que nosotros hablemos, en especial para ustedes, para nuestro público, que la verdad, o sea, ha sido muy receptivo y hemos tenido muy buenos comentarios. Muy buenos, aparte también quería agradecerles a todos los fans y a toda la gente de Por Esta Película de la Diosa del Mar, que escriben por todas las redes sociales de lo que es Argentina, Colombia, Venezuela, de todas partes, de verdad, amigos, los amo, muchísimas gracias, de verdad, mis redes sociales están llenas de ustedes, que me mandan tantos abrazos, tantos besos, tantos apapachos, tantos monitos ahí, corazoncitos, de repente no puedo contestarles a todos, pero por este medio, véanlos cada ocho días de los martes de ocho a nueve y les mando mi corazón, mi amor, mi cariño, y síganos viendo en Días de Estrella, pronto estaremos ya todos completos con mi querido Fer, Dieguito, Pati, pero por lo pronto, con estos grandes invitados para seguir hablando de Festival de Cine. ¿Quién con quién? ¿Quién dice yo? A ver, yo les explico un poco. Normalmente los grandes festivales de cine se comunican con las entidades gubernamentales, ¿no? Sí. En México básicamente es el Instituto Mexicano de Cinematografía y ProMéxico. En ProMéxico, un señor que se llama Juan Farré trató de unificar a todos los productores. Tenía una cartera de casi 100 películas para llevarlas al festival, porque no es lo mismo llevar una película que llevar 100 y buscar un mercado de 100. Claro. Y no lo resultó. ¿No? Lo mismo que dice Ramiro, no estamos unidos. Este, fue un... ¿Y qué les parece si nosotros nos unimos? Ese fue un trabajo muy arduo que hizo el señor Juan Farré, pero que no resultó. Y eso sucede todo el tiempo. México no va con un bloque, ¿no? O sea, Televisa lleva una cosa, Azteca lleva otra cosa, pero no van en bloque a buscar un mercado. Entonces, por eso es que a las películas mexicanas les cuesta mucho trabajo, ¿no? Ahorita el fenómeno es derbez en Estados Unidos, porque los chicanos sí han llegado allá, pero están patrocinados por una empresa que se llama Lion Gates, que es enorme. Claro. ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso es que el cine mexicano a veces no trasciende. Así es, pero lo que yo quiero decir es que si hay que juntarnos, si hay que buscar la forma, nosotros estamos en proyectos ahorita, son proyectos que estamos buscando patrocinios, que estamos buscando gente, que vamos a... Apóyennos amigos, vamos a acercarnos a ustedes, tenemos grandes proyectos de grandes escritores, buenos guiones. Así que cuando se acerque por ahí Don Ramiro Meléndez, Don Paco, nosotras, pues apóyennos, de verdad. Hay que apoyar al cine mexicano, hay que hacer grandes cosas. Don Ramiro Meléndez, ¿qué es lo que sigue? Bueno, mira, despedida, pues sí, es que he estado en todos los festivales. Tiene la suerte de invitar a muchos festivales. No, no has tenido suerte. Yo quiero decirte que he tenido el placer, el honor, de haber trabajado contigo, amigos, no una ni dos. He hecho diez o no sé cuántas películas con el señor Ramiro Meléndez, dirigiéndome y él como productor, y que es excelente. Aparte han sido mis mejores películas. Entonces, yo sé que eres una persona muy sencilla y todo, pero también sé la clase de persona, de director de productor que eres, lo grande que eres, para que nos sigas contando también. Me conmueve. He dicho. No, mira, lo que pasa es que cada festival es una experiencia maravillosa. Primero, por lo que tú decías, conoces una cantidad de gente, llames estrellas o no. Siempre hay estrellas, tres, cuatro estrellas, siempre. Y, pues, te haces amigo de ellos. Pero es la gente, el cariño de la gente con que va a ver las películas tuyas. Ve a la gente entusiasmadísima, reventando las alas, y de veras queriendo que tú firmes. ¿Por qué es mi firma? Yo no ni aparezco en la pantalla. Pero no, fíjate que hay una pasión por el cine. Yo pienso que en el cine deberíamos hacer lo que hacen. A ver, déjame, te voy a contar experiencia. Un país de Sudamérica, yo no sé si Ecuador, Perú o Colombia, que necesitaba un equipo pequeño, necesitaba, es un gran jugador de fútbol. Costaba una fortuna. Entonces, pues, ese equipo no tenía esos fondos. Entonces, le ocurrió a alguien poner en la prensa, en el periódico local, señores, necesitamos que la gente nos colabore, que nos mande, no sé una cifra, un peso. Porque necesitamos comprar a un jugador que me dijo, Benítez, no sé si me olvidé, Benítez. Y no tenemos el dinero para comprarlo, pues, oye, nos... Todo el mundo mandó un peso. Amigos, vamos a hacer una película, manden un peso. Y compraron el jugador. Mira, ese estadio se reventaba por haber jugado a este hombre que era muy bueno. Sí, eso es lo que decías. Hay una experiencia en México. Cuando Lázaro Cárdenas dice, vamos a exportar el petróleo, toda la gente... Hay escenas de niños que llegaban con su marranito y lo rompían ahí para apuntar dinero. O sea, sí, bueno, lo que ha pasado ahora en los terremotos, ¿no? Los mexicanos sí se unen. Pero necesita haber una tragedia, necesita haber algo que trascienda. Yo creo que no. Yo creo que deberíamos estar unidos en otros sentidos. Claro. Si no, nada más en el dolor. Aparte, fíjate que tenemos instituciones muy conformadas ya, IMSSINE, EFICINE, que depende de IMSSINE. O sea, son las tres rambas que tiene IMSSINE. Pero la verdad es que no hay el suficiente presupuesto. La verdad es que no. Se reparte una cantidad que no alcanza para la cantidad de propuestas que hay. La oferta es muy alta. Sí, ya estamos hablando que entran como 100 películas o más. Sí, mamá, mucho más. ¿Y son 8 películas las que les dan dinero? Bueno, hasta es que haya 8 películas. Lo que pasa... A las que les dan dinero, ¿no? No, es que el presupuesto es muy reducido. Solo son 500 millones de pesos. Y las películas cada día son más caras. Pero no han subido el presupuesto, pero sí los costos. Entonces se reduce el número de películas y de propuestas que hay. Entonces lo más que le das son 8 películas por cada... Mira, es que hay que reestructurar todo. Sí. Hollywood tiene una promoción mundial de sus estrellas. Hay, ¿cómo se llama? Entrevistas, actores. Tenemos lo que... Yo estudié, yo estudié en el actor estudio en Nueva York. Y estuve allí unos cuantos tiempos. Con Díaz Strasberg. Y entonces, este... Pero es en el programa desde aquí. Entrevistas a la estrella. Entonces hay una promoción grande. Dime qué promoción tenemos de ti. Que eres una estupenda actriz. Que eres una mujer muy guapa. Gracias. ¿Qué promoción tenemos de Carla Barahona en el mundo? Ninguna. No, ninguna. Para que acabamos de pasar. Por eso yo traje mi video para que me vean. Ah, pero sí te puedo presumir que hay una foto mía en Rusia, en Polonia. Sí, sí, sí. Pero cuando me pongo en traje de baño es sexy. Yo he conocido pósters de Polonia, de Bulgaria, de Arabia, de películas mías que les inventaron el póster. ¿Qué dice allí? Es presagio. No, no puede ser. Sí, acabamos de ver que hay una película mía. ¿En dónde? Que tú me dijiste terror. Ah, no, sí, en Australia. En Australia. Terror en la montaña. Que es producida por mí también. O sea, todo es producida por mí. Es que es chistoso. Imagínate. Terror en la montaña. Que la venden en DVD. Que la venden en Australia. O sea, ve tú a saber. Y ya, pero bueno, como eso tenemos tantas anécdotas y como diría mi querido Fernando Patti, que nos lo dice cada martes, ya se nos acabó el tiempo, solo nos queda un bloque. Qué bárbaro que es esto. No puede ser. No puede ser invitados que tenemos. No, bueno. El tiempo pasa volando. Va volando. Con tremendas personalidades. Y ahorita regresamos ya con las últimas anécdotas de este día. O ya no, ya, ya nos vamos. Ya nos vamos. Nosotros queridos amigos, mi querido Ramiro, mil gracias, es tu casa, espero que sigas viniendo aquí porque la verdad tu plática. No, sí, maravillosa. Y tu grandeza es enorme, mi querido Paco, de verdad, mil gracias. Y Patti, qué bueno que volviste. Digo, aquí estamos, aquí estamos, y yo quiero mandar rápido. A Tabasco. No, no, se les olvide el evento de este jueves, seis y media de la tarde. Recibo estrella de diamante también el próximo martes. Los mejores, los mejores temas de cine. Besos, no dejen de ver días de estrellas, martes de ocho a nueve. Y un beso para Vigor. Vigorito, Liguito, bye. No, hombre, qué rápido. Yo pensé que... Haztele.tv Vigorito, Liguito, 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 L